Boca va a poner un colectivo en el arco, y a Totti le da vergüenza hacer esto contra los suplentes de River. No es la primera vez que Boca pone 5 atrás, no sé de qué se sorprende Totti. Escuchémoslo mientras te suscribes y le das like al video. Tano, dame títulos de River pensando en el sábado. Bueno, yo creo que, y de acuerdo a la información que compartimos con mi comentarista, con Fernando Padrón, va a salir River con línea 3. Ah, mirá. Sí, porque, bueno, está previsto que el equipo de la Rivera salga con línea de 3, entonces Marcelo Gallardo seguramente vaya a poner... Ah, va a espejar a Boca. Sí, sí. La idea es poner una línea de 3 y conservar unos cuantos futbolistas. Dos técnicos con miedo, entonces. Dos técnicos con miedo el sábado. No sé, no sé si la palabra es miedo, pero creo que hay futbolistas que no juegan seguro, como Borja, como Kranivitar, como Pechela. Esos tres de la columna vertebral no van a jugar seguro. Yo lo veo a Lanzini de arranque. Lo veo a Vareiro de arranque. Para mí puede llegar a incluirlo a Mastantuono. ¿Te animás a dar un 11 o no? Sí, 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 sí. ¿A ver? Sí, Armani, por derecha puede llegar a ir González Pírez, en el fondo Pablo Díaz y por izquierda Gattoni. Después en la mitad de la cancha por derecha Mastantuono, el doble 5 que puede llegar a ser Fonseca con Lanzini. Y por izquierda, ahí se me genera una duda, porque yo creo que para hacer la línea de tres necesitas a alguien que se sume a... Y estados laterales. Estados laterales. A lo defensivo, por eso por ahí puede llegar a ir Enzo Díaz por izquierda y Milton Casco por derecha y Mastantuono un poco más adelantado. Y adelante yo creo que va a ir con Colirio y Vareiro. Colirio y Vareiro. Bueno, fenómeno, Tanito, ya vuelvo con vos, gracias por la mano que me diste esta mañana. Pero para que lo presento al turco. Presentame al turco con Sport Club. Turquito, no me digas que está muerto de miedo Martínez, va a poner línea de cinco. Para jugar contra el River... No, no, para nada. ¿Qué es el equipo que dio el Tano, Nacho? ¿El River B o el River C? Es un River alternativo. No le podés poner línea de cinco al River B o al River C. Turco, por favor. Es que no está definido. Hoy practicó con un equipo con línea de cinco, línea de tres barra cinco, porque línea de cinco no es en todo... Esto es, como dijo Dante en Paser y el fútbol dinámica de lo impensado. Muy bien. ¿No son? No, en serio. Qué bien que estás. Claro. Bueno, a ver, dame el once que vos querés que va a poner Martínez. Yo te voy a decir, para mí la duda está, entre Anselmino o Miramón. Si juega Anselmino, va con línea de tres barra cinco. Si juega Miramón, va con línea de cuatro en el fondo y Miramón es el famoso cuarto volante. Chiquito Romero en el arco, Advíncula por derecha, Lautaro Blanco por izquierda. Si va con línea de cuatro será Lema y Marco Rojo. Si va con línea de tres barra cinco, se suma Anselmino. En la mitad de la cancha, Paul Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón. Y si es línea de cuatro, el cuarto volante será Miramón. Y arriba, Berentiel y Cavani. Jiménez es el goleón al banco, ¿no? Mirá, hasta ahora no lo ensayó, lo de los tres delanteros. Por eso yo creo descabellado, teniendo en cuenta que mañana, por la tarde, es la última práctica donde el entrenador hace el trabajo táctico y define el equipo Diego Martínez. Entonces, no creo que... Probó toda la semana con línea de tres barra cinco, con línea de cuatro, y nunca con tres delanteros. Por eso yo no creo que jueguen los tres delanteros, irá al banco Milton Jiménez. Es el equipo de gala, de Boca. El equipo de gala para mí es con línea de cuatro. Para mí el equipo de gala de Boca hoy, para mí es Romero, Advíncula, Lema Rojo Blanco. Bien, hasta ahora es equipo. Sí, pero por ahí juega Anselmino. Bueno, gracias. Después, Medina, Paul Senón. Anselmino. Y yo, y hoy para mí... Y vamos con línea de cinco. Como no hay ningún cuarto volante que se imponga, Merentiel, Cavani y Jiménez. Ese para mí sería el equipo de gala. El gala, el gala... Pero no lo ensayó, Toti. Hay diez jugadores del gala. Y bueno, que lo ensayes, tú vuelves toda la semana para ensayarlo. ¿Qué querés que haga? Bueno, pero si no lo ensayó... Y bueno, lo ensayaron. Porque realmente no lo tiene en consideración. Bueno, que lo ensayes, que lo ensayes. Gracias, Turco. Ahora, tampoco está mal, si va con línea de cuatro en el fondo, que le empiece a dar rodaje, continuidad, confianza a Miramón. Bueno, bueno. Porque en definitiva tiene que encontrar ese cuarto volante. Gracias, Turco. Tanito, ¿cómo te gustan los hits, eh? No, ¿qué hit? ¿De qué estás hablando? No, no. Ey, metés, viste, metés preguntitas así para la etapa del diario. Esperá, a ver. No, no, no. Dame una de costas. No trabajo para los diarios. Dame una de costas y vamos con la que le hiciste de Advíncula. A ver, una de costas. A ver, vamos con el hit de Santarciero con Advíncula. Dale, pone la conferencia de prensa de hoy de la liga. Santarciero, Advíncula. Ayúdala, Luquita. ¿Lo tenés? Dale, vámoslo ahorita. Para Luis, corriéndome un poquitito del superclásico, ¿qué se te cruzó por la cabeza? ¿Por qué te enojaste tanto con Enzo Pérez en aquel partido frente a Estudiantes de La Plata? ¿Si pensaste que porque es un referente de River, un hincha de River, esto traía algún recuerdo, alguna cargada de Madrid o algo por el estilo? ¿O por dónde venía tu enojo? Hombre, en serio, es increíble. Para empezar, lo de Madrid ya está. Yo ni estaba, hermano. Ese es punto uno. Punto dos. No sé en qué momento viste mi enojo porque yo no estaba enojado. Simplemente me pareció que hizo un gesto que para mí lo tomé de una manera y se lo dije de la manera creo que más alturada posible. No hubo nunca una puteada ni nada. No se me cruzó nunca por la cabeza de que es un referente de River o fue un referente de River, no. Pero con Enzo también siempre hemos tenido una relación de respeto en las pocas veces que nos hemos enfrentado. Por eso se lo dije también de esa manera. Quedó hoy en la cancha y ya está. Bueno, fuiste a buscar Ronia, Tano. Fuiste a buscar Ronia de Madrid en la previa del Superclásico. No, no. Yo no había tenido la chance de verlo a Víncula. No lo había podido entrevistar. Y me llamó la atención cómo fue en su momento a Víncula. Tampoco en la eliminación de la Sudamericana en el 2019. Sí estuviste en el 2021 en el Monumental y también estuviste el día que le ganan a River en el Monumental y que saliste dándole besitos a la gente y saludándolo. Porque bueno, tampoco es el Papa Francisco, ¿no? En su momento le gustó cargar al hincha de River. Seguro. Bueno... ¡Suscríbete al canal!